¡Oh! ¡Hola, Nazli! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Apenas estoy llegando. ¿Tienes mi dinero? Ah, eso quiere decir que eres mía. Vámonos. Mire, sé que no conseguí el dinero. Pero necesito más tiempo. Lo siento, ya no hay tiempo. Y ya no hay más demoras, Nazli. O vienes conmigo, o pierdes a tu padre para siempre. ¡Anda! Por favor, lo entiendo. Pero necesito un poco más de tiempo. Tenga paciencia. Madre, di algo, por favor. No, no estoy demente. No pienso arriesgar mi vida. Ahora es problema de Nazli, no nuestro. Tú no te metas. ¿En dónde está tu padre? ¿En la casa? Mi padre no está. Salió por un momento. Necesito más tiempo. Se lo ruego, entienda. ¡Lustem! Papá, vuelve adentro, por favor. Ya basta. Más vale que la sueltes. Largo de mi casa, infeliz. Papá, tranquilo. Por favor, papá. ¡Venga, sí! ¡No! ¡Ya salga ya! ¡Papá! 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 Pon atención. Camino, le quitaré la vida a tu padre en frente de ti. Vámonos. Usted no va a tocar a mi padre. Tendrá que matarme primero. Papá. ¡Lustem! ¡Silencio! Camina. ¡Alto! ¡Deprisa! ¡Papá! ¡Lustem! ¡No, espera! ¡Suéltala! ¡No te vayas, hija! ¡Halit, levántate! ¡Espera, hija! ¡Espera! ¡No! ¡No me vuelvas a tocar! ¡Todo es tu culpa, Sumul! ¡Le arruinaste la vida a mi hija! ¡Qué tontería! No, lo que pasa es tu culpa. Le deberías de pedir perdón. Por pagar todas tus deudas, Nazli tuvo que acceder a eso. Ya, lárgate de aquí. Largo, Nazli. Nazli. ¿Señor, está bien? Sí, sí, estoy bien. Yo lo ayudo. ¿Lo llevo a un hospital? No, estoy bien. Gracias. El idiota de Rustem secuestró a Nazli. Ayuda. Se fue. Fue una camioneta negra. Salve a mi hija, por favor. Se lo suplico. Rescate a mi hija, por favor. Oh, ya. Estoy bien, hija. Gracias. Oye, mira. Es tu vestido. ¿Te lo quieres probar? No, no me gustaría. Muy bien. Envuélvelo. Chicas, quédense sentadas aquí por un momento, ¿de acuerdo? Iré por algunas cosas por allá, pero no me tardo. ¿Entendido? ¿Eso? Perfecto. Aquí está el vestido que pidió. Ah, es hermoso. ¿Está bien? Me lo llevo. Escucha, tengo un plan, pero necesito que me ayudes, Inem. ¿Qué plan es? Voy a salir, pero quiero que me acompañes. Me da mucho miedo ir sola, pero contigo me sentiría más tranquila. ¿A dónde irás? Shhh, a encontrar a mi madre, por favor. Muy bien, gracias. Está bien, te acompaño. Hola, señor. Sí, yo también. Así es. ¿A dónde la quiere? De acuerdo, me parece perfecto. Entendido. Así será, señor. Muy bien. Sí, claro. Hasta luego, señor. Deténgase. Pare, por favor. Siento muchas náuseas. ¿En dónde está el hospital? No sé. Lo averiguaremos. Buen día. Buen día. Bueno, se supone que hay un hospital cerca de aquí. ¿Usted sabe dónde está? Claro. Camina en dos cuadras más. No queda muy lejos. Muchas gracias. Niñas, ¿por qué están solas? ¿En dónde están sus padres? Ah, están en el hospital. Toma. Toma. La enfermedad del abuelo es contagiosa. Es por eso que traje esto. Vámonos. ¿En dónde estás, Nazly? ¿En dónde estás, Nazly? Mírala ahora. No puedo creerlo. ¿Chicas? Oye, disculpa. Dígame, señorita. Hay dos niñas sentadas en ese sillón. ¿Viste a dónde se fueron? Lo siento, me encontraba atendiendo a un cliente. ¿Cómo que no las viste? ¿No pasaron corriendo por aquí? No, pero puedo preguntar a mis compañeros. ¡Hazlo! Date prisa. Descuide, le ayudaremos a buscarlas. ¿Zeynep? ¡Zeynep! ¿A dónde demonios fueron? ¿Qué voy a hacer ahora? Pequeñas. ¿Qué hacen? ¿En dónde están sus padres? Están adentro. Entonces entren, anden. Aquí no es. ¿Sí las vieron? No, señorita, disculpe. ¿Qué demonios voy a hacer ahora? Murat jamás me perdonará. Cálmese, por favor. Oye, ¿por qué arrojaste mi juguete? Por tu culpa mi mamá me regañó. A las dos nos va a ir muy mal. Perdóname, de verdad. Yo quería ver a mi mamá, lo siento. Eres molesta. No es verdad. ¡Claro que lo eres! Eso no es cierto. ¿Cómo está el club de las chicas? Zeynep, me cae mal. Yo no soy de su club. Oye, Zeynep. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dices está mal. Me cae mal. No me importa. Escúchame, más te vale que no me hagas enojar. Ustedes son hermanas. ¿Cómo no te va a agradar una niña tan hermosa como esta? Princesa, es tan linda. Ese es un muy lindo dibujo, mi querida niña. Zeynep, princesa. Acabo de hablar con nuestro amigo Furcán. Y acordamos no decir nada de lo que pasó esta tarde, ¿está bien? Porque le diré a papá que yo quería ver a mi madre y no tendría por qué enojarse. Princesa, papá estará muy molesto. Su hija se le pudo perder. Pensará que te vas a escapar y eso lo va a enfermar. ¿Estará enfermo? Así es. ¿De mi enfermedad? De la misma. ¿Tú quieres que le pase eso? Para nada. Entonces, ¿qué haremos? No le vamos a decir a nadie. Muy bien. Qué buena niña. No se lo diremos a nadie. Trato hecho. Ahora jueguen juntas, pero sin pelear, por favor. ¿Está bien? Voy a necesitar que los hagas brillar. Todos y cada uno. Fueron una herencia muy valiosa. No sabes la gente que ha comido en esta vajilla. Adelante. Ya volviste. No te escuché. Llegamos. ¿Cómo les fue? ¿Y las niñas? Fue algo genial. Debiste ver cómo se divierten las niñas. Fue especial. Un momento grandioso en familia. Oh, eso me alegra mucho. Finalmente tengo buenas noticias. Basta ya de malas noticias, ¿verdad? Anda, ven acá, acompáñame. Por supuesto. Vamos. Mi pobre Natalie no merece nada de lo que le está pasando. Solo quiero que sea feliz. Ay, está timbrando. Ay, no, traje el celular de Natalie conmigo. Ay, ay, ay. Qué dilema. Ay, tengo que responderle. ¿Qué voy a decirle a su papá? Buen día, señor Jalit. Soy Hatice. Señora Hatice, ¿cómo está? Espero que bien. Sí, estamos bien, gracias. Natalie está con Zeynep. Yo tengo su teléfono. ¿Le urge mucho hablar con ella? No, no es nada grave. Solo estaba preocupado y quería hablar con Natalie para ver si se encontraba bien. Está bien, no se preocupe. Le diré que llamó. De acuerdo, gracias. Rápido, rápido, por favor. Me urge llegar. Tengo mucho que hacer. No. No... No. Ruste me está tramando algo. ¿Pero qué? ¿Qué pasa, Zumbul? Oye, Jalit, dime, ¿dónde has estado este tiempo? Puedo ir a donde yo quiera, mujer. No me estés molestando. Estaba muy preocupada, de verdad. ¿En dónde está Nazli? ¿Está contigo? No lo está. ¿Dónde está? No hay más Nazli. Olvídate de ella, Zumbul. Mira, no estoy bromeando. Dime, ¿en dónde está tu hija? Ya te dije que la dejes en paz. ¿No podrías intentar hablar con Nazli una vez más? No puedo. Yo podría hablar con ella. No es necesario. ¿Por qué? Porque no puedo confiar en ella. No puedo confiar en quien no se preocupa por mí ni por mi hija. Solo olvídalo. ¿Todo bien? Ya hablé con los doctores. Para ser honesta, me sorprende su decisión, señor. ¿Qué tenemos que hacer? Dígame. Vayamos al grano. Tómelos. Tiene que firmarlos. Nosotros los vamos a enviar a la clínica. Después de eso, comenzaremos con los preparativos. Están escritos detalladamente todos los riesgos. Así que, por favor, léalos con calma. Iniciaremos el proceso en cuanto firme, ¿sí? Hasta luego. ¡Vamos! 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 Son muy bonitas. Ah, es como la de usted, ¿verdad? Lo es, aunque tenía un color un poco más claro. Seguramente es mucho más linda. Debemos ir a ese sastre juntas. Tiene unos diseños hermosos. ¿Es el que está en el centro? Sí, ¿acaso lo conoces? Una amiga me contó sobre él. Y me encantaría conocer. Sí, tenemos que ir. Señora, disculpe. Zeynep no está. ¿Cómo que no está? No la encuentro. Ya busqué por todos lados. En algún lado tiene que estar. ¿Debes buscarla bien? No está en la sala o en la cocina. Tampoco en su habitación. Ya la busqué en el jardín también. Busca bien en todas partes, Mektab. Melek, ¿me acompañas a buscarla? Sí, por supuesto. Vamos. Vamos. No puede ser. Voy a ir contigo ahora, mamá. Ya no dejaré que te vayas. ¿Ya estás contando dinero de nuevo? Estoy viendo cuánto hemos gastado. ¿Y cuánto es? Ha sido un poco. En ese caso, devuélveselo. No me estés molestando. Tú dijiste que no lo devolviéramos. ¿Lo recuerdas, cierto? Sí, y después vino Rustem. Parece que no nos va a dejar en paz. Pensé que no volvería después de lo de ayer, pero me equivoqué. Rustem es peligroso. Sí, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Hay algo que no sepa? No te preocupes por eso. Rustem no va a lastimarte. Pero, ¿por qué me lastimaría? ¿Qué es lo que pasa? Lo dije porque sí. ¿Qué podría querer? Lo matarías intentar a dañarte. Hoja de consentimiento. No estás convencido. No estoy aquí porque estés seguro. Estoy aquí por las opciones. Mira, hazme caso. Busquemos a Nazli y hablemos con ella. ¿Qué podemos perder, eh? Podría perder todo menos a Zainab. Solo eso importa. ¿Y entonces? Me preocupa que Nazli me haga perder el tiempo. Tal vez no lo haga. No confío en ella. ¿Pero confías en esto? Zainab podría salvarse con esta operación, Furkan. ¡Una cirugía! Quisiera, pero... No me hagas decirlo, Murat. No lo sé. No lo sé. Oye, eres el mejor padre que conozco en el mundo. Y no te rendirás hasta probar todo para salvarla. Eso hago, Furkan. Eso hago. Pero me estoy... quedando sin opciones. Firmaré estos documentos para salvarla. Inténtalo, sin Nazli. Es nuestra única oportunidad para no tener que poner en riesgo a Zainab. Hagámoslo. ¡Zainab! ¡Zainab! ¿Qué pasa? ¿La encontraron? No, la niña no está en ninguna parte. Yo tampoco la pude encontrar. ¿Qué pasa, Mectab? ¡Zainab no está! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡De que Zainab desapareció! ¡Está en algún sitio! ¡La buscamos en toda la casa! ¡No está en ningún lado! Ve y cuelga esto en la habitación de la señora Sude. ¡Rápido! Voy a ir a buscar también. No se preocupen. ¿Y esos dos a dónde van? ¿A dónde vas vestida así? Saldré con mis amigas. Organicé una reunión porque ya es momento de que vean mis cosas nuevas. No irás a ningún lado. No tienes permiso. ¿Por qué no? Niña, ¿te parece bien salir a esta hora del día? Ya es tarde. ¿Es la hora perfecta para salir? ¿No te parece? Rustem nos está acechando. Quédate en la casa, hija, por favor. Rustem es peligroso. Rustem está vigilando a Nazli. A mí no me quiere. No puede ser, ¿no lo ves? Nazli ya no está aquí. ¿Y qué tiene, mamá? Oye, escúchame. Nazli es el problema, ¿verdad? No es como que él me esté buscando. Mira, más vale que vuelvas antes de que anochezca. Ve por tu café o lo que sea. Y no quiero que apagues tu teléfono. Tal vez al fin te preocupes por mí. Oye, no es una broma. Te juro que te castigaré si lo apagas. Ya, está bien. Te veré luego. ¡Recuerda lo que dije! ¿Zinem? Zinem no está. ¿Sabes dónde encontrarla? ¡No lo sé! Zinem, si hiciste algo malo o una tontería, te juro que tendrás muchos problemas. Pero estoy diciendo la verdad. No hice nada. ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Señora Melek. ¿Qué pasó? Me enteré de algo importante. ¿De qué? Nazli y Zinem estuvieron hoy en el anexo. ¿Qué dices? ¿Nasli de nuevo? ¿Y qué estaba haciendo en ese lugar? La señora Hatice le dijo a su esposo que Nazli y Zinem estaban durmiendo ahí, pero ahora ya no están. Pienso que Nazli pudo llevársela. Creo que pudo secuestrarla a esa mujer. ¿Quién lo dijo, Hatice? ¿Pero estás segura de lo que escuchaste? Sí, por supuesto. Buen trabajo. Lo hiciste bien. Vuelve a tus actividades ahora. Vuelve a tus actividades. Espero que no le haga daño, Zinem. Nadie va a poder lastimar a mi nieta. Señora Sude, ¿me mandó a llamar? Eres una traidora, ¿verdad? Señora, pero… Pero si algo le pasa a mi nieta, te prometo que mataré a Nazli y después te mataré a ti, lo juro. Eso no va a pasar, señora Nazli. No la va a lastimar. ¿En dónde está Nazli? ¿A dónde llevó a mi nieta? Ella no se llevaría a su nieta, señora Sude. ¡Llama a Nazli ahora mismo! ¡Llámala! No la va a lastimar. Mírame, Hatice. Tráeme a mi nieta. Llama a Nazli ahora mismo. No puedo llamarla. Tengo su teléfono, señora. Escúchame bien, Hatice. Tráeme a mi nieta ahora mismo o lo van a pagar muy caro. ¿Me escuchaste? Si esa mujer le hace algo, ¡a mi nieta lo van a pagar!